Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. El día de hoy estamos ya rumbo a casa, dando las últimas vueltas en mi espacioso auto. Pero para no dejarte sin video, el día de hoy vamos a hacer un proceso de instalación de una pieza que me mandaron mis amigos de DIMO el día de hoy. Así que vamos a tener el día de hoy muy ocupado. Aquí es donde precisamente lo vamos a poner. Tiene que estar en un lugar seco y adecuado. Vamos a limpiar aquí. Listo, ya está como quien dice más limpio. Y ahora lo único que toca hacer es instalarlo ahí en una parte seca. Y listo. ¿Qué tal pareció? Y eso sería todo. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Ya mañana amaneceremos en Estados Unidos. Y vamos a grabar todo sobre el review del iPhone SE. Que en el teléfono que estoy grabando ahorita es el único que tengo. Así que sí, espero que te haya gustado el video. Si fue así, indícalo y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!